¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que regresa puntual a este encuentro con esos hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con música. Muy buenas tardes, qué bueno que regresa puntual a este encuentro con esos hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con 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 sus creaciones. Pero pocos son de aquí, se fueron de allá, de aquí y hoy arranca esa pena de sentirse entre cadenas y es lo que me pasa a mí. ¡Ahí! 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 Si Puerto Rico es la vida del encanto, entonces, que es lo que Cuba es. Cuba, una isla pequeña, tiene forma de caída. Si Puerto Rico es la vida del encanto, entonces, que es lo que Cuba es. Oye, si tú quieres encontrarla, entonces, que es lo que Cuba es. Anda, anda, búscala en el mar. Entonces, que es lo que Cuba es. Ay, búscala por su belleza. Me la dice, que es lo que Cuba es. Ay, pero qué linda. Acerca, cubita mía. Ay, estoy bien apegada, apegada a la realidad. Acerca, cubita mía. Acerca, cubita mía. Ay, por eso quiere visitarse toda la gente. Acerca, cubita mía. Ay, yo te voy a invitar para que vayas a visitar. Acerca, cubita mía. Ay, yo te voy a invitar para que vayas a visitar. En nuestro encuentro recibimos a un hombre que prestigia la música hace ya 28 años. Ha formado parte de grandes agrupaciones en la ciudad de Las Tunas, además de ser licenciado en educación en la especialidad de biología. Hoy ha dejado la pista caliente y así sucederá durante los próximos 27 minutos. Voy a dar la bienvenida de manera oficial a Andrés Hilario Cutiño Reguey Férez. Cutiño para todos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para usted y para los amigos televidentes. Es la primera vez que compartimos ante las cámaras de la televisión. Es la primera vez. Espero no sea la última. Es la primera vez y es un honor para mí. Ya yo eché mi pasillito con nuestro asistente de dirección. Sí. Espero que en los próximos temas sea así, aunque lo voy a hacer sudar un poquito. Sí, también. Cutiño, vamos a hacer historia. Estamos hablando de esa familia materna en estos primeros minutos de los cuales heredó su gusto por la música. Así, en buen cubano puedo decirlo. Lo trae en la sangre. Cuando niño, participaba en actos matutinos en la escuela en la cual formaba parte. Hablemos un poco de esa parte, de su historia, de su vida. Sí, Nuria. Mi familia por parte de madre que vive en Camagüey, hay muchos músicos. No te estoy hablando de uno. Hay muchos músicos. Y aunque eso no es determinante, influye. Porque si no vas a ser músico, puedes tener familias músicas. Pero bueno, afortunadamente en mí influyó la parte de que... Ese bichito me picó desde chiquito y las uñas no pudieron quitar la aplicación. Y aquí estoy, como músico. Cutiño, usted defiende varios géneros, pero indudablemente abraza a uno con muchísima pasión. Y le estamos agradeciendo, el pueblo de las Tunas, el son. ¿Influyó para que usted eligiera este tema y fuera, o sea, este tema, no este género, y lo defendiera así en todas las agrupaciones que ha estado, el que formara parte de Sonido Caliente y también del conjunto Cucalambe? Desde chiquito escuché mucho son. Escuchaba a Matamuros, escuchaba a Chapotín y sus estrellas, y muchos otros que hicieron bastante para diseminar el son por el mundo entero. Y lo lograron porque el son por el mundo es muy gustado. Entonces, la estructura del son a mí me gusta mucho. Ese discurso que se establece entre un coro, alternando con improvisaciones, me emociona mucho. Obliga a una versatilidad para decir cosas bonitas, por supuesto. Y realmente eso me emociona y me ha llamado a la interpretación del son, aunque ha hecho algunas otras cosas, pero preferentemente el son. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, Te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Te quiero, te quiero, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. El público, ¿qué importancia le concede? Un hombre que no le teme, que está constantemente improvisando, pero bebe también de lo que le pueda transmitir ese público, para el cual está cantando, interpretando, actuando. Los aplausos de un público son muy importantes. El artista debe tener claro que el público en sus aplausos no te está dando, no es un instrumento para medir cualitativamente lo que tú estás haciendo. El artista debe ser crítico de su propia obra. Y cada aplauso te debe hacer más crítico. Entonces ese público tan bonito para el cual trabajamos, para el cual lo entrego todo, ha influido mucho. Cada aplauso te prende y te compromete a ser cada día mejor. Le comento sobre el público porque el público cubano ama muchísimo el son, pero es que usted con su son y el de horizontes llegó hasta otras regiones del mundo. Hablemos de esta también experiencia maravillosa que ha tenido en su vida. Esa experiencia fue muy bonita porque es la primera vez que salí a la arena internacional. Y el hecho de estar en México para representar a Cuba es una experiencia bonita, que te prende, que te llena y que no la olvida. El público de México es muy conocedor. El público de México sabe lo que aplaudan. Y de hecho te digo, prácticamente todos los artistas que han triunfado el mundo han pasado por México. Las razones no sé cuál es. Y creo que debe estar en eso. Entonces esa mezcla que pude observar entre el público de México y el público de Cuba, que no había diferencias ninguna, fue muy importante también en mi crecimiento profesional. Hemos hablado de su gusto por la música desde pequeño, también de su tránsito por varias agrupaciones que han prestigiado a la cultura en las Tunas, pero hablemos ahora de su carrera como solista. ¿Cuándo decide voy a emprender este rumbo en solitario? ¿Mi público me va a acompañar y va a ser mi gran orquesta? Esa carrera la he hecho aparejada a las agrupaciones musicales. Sabe que el solista, eso es un género de mucha exigencia. Así es. ¿Es usted su propia orquesta? Efectivamente. Pero tiene mucha importancia haber trabajado en colectivo en agrupaciones musicales. Esa presión, esa exigencia. Varios oídos son capaces de ver más rápido los errores. Eso te retroalimenta y te hace crecer también como profesional. Esa es la importancia que ha tenido. Además he estado en esas agrupaciones. Aquí en Tunas, mi respeto para todos los músicos, mi saludo para todos, demostrado está a nivel de país que es una tierra de buenos músicos. Y haber estado con esos que mencionan, no me gusta mencionar nombres para no quedar mal con nadie, siéntanse todos los músicos de Tunas incluidos aquí. Haber estado en esas agrupaciones ha sido muy importante, cosa que nunca voy a olvidar en mi carrera musical. El sonido del reno, mi amor, nunca me despertaba. Pero el tilín del teléfono, sí, cuando eras tú quien llamabas. Porque el tilín me llegaba, desafiando la emoción al mezclarse las ondas sonoras y el burbún de mi corazón. ¡Qué emoción! Pensé que era idea incierta, pero ya estoy convencido Que un hombre fácil despierta, si es por el amor vencido Cuando yo estaba dormido, nada me despertaba No hacía más que sonar el teléfono, entonces me levantaba Así sonaba el reloj rin 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 y nunca me despertaba Así sonaba el reloj rin rin y nunca me despertaba Sí, sí, yo me equivocaba, pensaba que eras tú mi amor aunque fuera tu persona Así sonaba el reloj rin rin y nunca me despertaba Así acaso me hizo el despertador No así, sí sonaba el teléfono mi amor Así sonaba el reloj rin rin y nunca me despertaba Yo me levantaba, yo me levantaba, salía rin 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 y nunca me despertaba El telefonito, oye sonaba y yo me despertaba Oye, como sonaba ese teléfono, yo lo sentía Dime, cutiño, como tú sabías, como tú diferenciabas El rin rin del reloj con el tirín del teléfono Ah, sencillo, amorí, ahora te voy a explicar Es que cuando el tirín del teléfono sonaba Eran sus manos que me debían acariciar Dime, cutiño, como tú sabías, como tú diferenciabas El rin rin del reloj con el tirín del teléfono Ay, un rin 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 con melodía que acariciaba mis oídos Yo estaba seguro que la amaba y que por ella era querido Dime, cutiño, como tú sabías, como tú diferenciabas El rin rin del reloj con el tirín del teléfono Escucha eso Túmbame Ahí A un paso A un paso estamos tú y yo A un paso Si nos podemos llamar Gracias a la vida y a la ciencia que me han dado tanto La posibilidad de tenerte y un celular Para que nuestro amor sea un encambo A un paso A un paso A un paso estamos tú y yo Si nos podemos llamar Oye, con esa posibilidad te digo ahora Ahora que estoy inspirado A un paso estamos tú y yo Si nos podemos llamar Alegrías reportado a mi corazón Por eso te dedico a esta inspiración A un paso estamos tú y yo Si nos podemos llamar Habla Que rico Ha hablado usted en otras entrevistas sobre la disciplina que debe tener un músico Pero también la disciplina y la exigencia que debe tener un compositor Hablemos de las obras que tiene Mira Me enorgullece decirte Que he tenido pocas obras Razones Le doy más importancia a la calidad Que a la cantidad No me interesa la cantidad Si me interesa que cuando el público escuche alguna obra Pueda captar el mensaje sin tanta complicación Y entonces No tengo niñas sobras Pero las que tengo Las he hecho con mucho amor Quiero que en los últimos minutos de nuestro programa Entonces hagamos referencia a esa maravillosa familia que la acompaña A partir de otra etapa de su vida Pero que está haciendo realidad los sueños y proyectos que tiene Tengo cuatro nietos Voy a hablarte A especificar bien dos de ellas Heilita Y Kemelin La primera Va a ser muy buena compositora Ya lo veo Si no lo es me va a hacer quedar mal Pero yo sé que no me va a hacer quedar mal Y no es pasión de abuelos Y no es pasión de abuelos Y la otra Kemelin Va a ser muy buena cantante O sea ya he podido apreciar eso en ellas En ellas Tengo otros dos nietos que Varones O sea dos hembras y dos varones Tengo otros dos que se han inclinado Por otras cosas Pero Van a ser muy buenos Creo que uno va a ser corredor Y creo que le va a dar medallas de oro a las turnas Voy a tratar de lograr eso Y el otro También es muy intranquilo Y algo va a ser Pero todavía no he podido descubrir Qué es lo que quiero hacer Entonces Esta etapa de confinamiento Ha sido muy importante Para descubrir todas esas cosas Para ver todas esas cosas Para colchonar Y entonces Mi nietecita Kemeli Me entregó una obra Que la tengo en la casa Si tú la lees Increíble Le dije Vamos a hacer una canción Con eso Para que veas Cómo se hacen las canciones A los oídos que han permanecido sordos en el mundo El hombre no debió salir del monte Actuando a ciegas Sin medida y con torpeza Puede cantar Puede cantar Como lo hace el cizón Reciprocando siempre a la naturaleza Está llamado a ser rey en la tierra El dueño absoluto en ese trono Y la necesidad de hacer las guerras Entre otros males Daña la capa de ozono Aplaudo que inventó la medicina Y si me ataca un mal Puedo eliminarlo Pero prefiero aliarme a la doctrina Que enseña a todos Cómo evitarlo Dónde encontrar espacio En un futuro Si el tiempo pasa Y no rectificamos Qué bueno es haber puesto en red al mundo Qué malo estarlo desapareciendo El hombre no debió salir del monte Actuando a ciegas Sin medida y con torpeza No, 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 no No, no, no No, no, no Qué bueno es haber puesto en red al mundo Qué malo estarlo desapareciendo Si yo pudiera unir las manos de los hombres en la tierra enviéndome Si yo pudiera unir las manos de los hombres en la tierra enviéndome Si yo pudiera unir las manos de los hombres en la tierra enviéndome Qué bueno es haber puesto en red al mundo Y no, 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 no Qué bueno es haber puesto en red al mundo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!